Mi nombre es Mónica Isar, soy la directora médica de Centro Médico Tecno. Yo me encargo del buen funcionamiento de los equipos médicos, de la parte de la calidad asistencial, de mantener la seguridad del hospital. Mi día a día empieza con un morning de cuál ha sido la situación del hospital, si ha habido alguna incidencia durante el día de antes y vemos con jefes de urgencias, de supervisión de enfermería, con la parte de admisiones, la actividad del hospital durante el día, qué previsiones de ingresos tenemos, cuál es la dotación del personal y cuál es la planificación prevista para ese día. Yo creo que a todos nos va a marcar la situación de la pandemia COVID. Pasamos los quirófanos, transformamos en un día prácticamente a UCI. Tuvimos que dotar los equipos médicos de profesionales para que estuvieran al cargo de todos nuestros pacientes porque se doblaron y triplicaron los pacientes de COVID en las plantas y eso ha sido una experiencia que sin duda no vamos a olvidar nadie. Formar parte de Quirón Salud es un proyecto importantísimo, profesional. Formas parte de una gran compañía, una compañía líder en el mercado sanitario español, privado y líder en el sector europeo. Y te permite trabajar en una empresa dinámica, con muchos recursos, investigación en todas las áreas de especialización, con el mejor equipamiento y los mejores especialistas que actualmente de forma privada desarrollan su actividad en nuestro país. Y sobre todo estar dentro de una compañía donde los líderes son personas con capacidad de cambio, ganas de crecimiento y tirar adelante, yo creo que sin duda es la oportunidad para hacer tu carrera profesional lo más interesante y lo más provechosa posible. Yo durante 25 años llevo la dirección del laboratorio de análisis clínicos del hospital y en un momento surgió la oportunidad de poder acceder a la dirección médica de Tecno, del cual estoy altamente orgullosa. Tengo la responsabilidad de que tengamos la mejor asistencia médica de nuestros pacientes con la mayor tecnología que podamos tener y velando por la mayor seguridad de nuestro hospital. Pero también es importante el cuidado de los pacientes. Para mí es muy importante que nuestros equipos tengan un trazo humano, que sea cercano, personal y distinto. Depende de cada momento de la vida. Todo gira alrededor de las personas, de su cuidado y de su atención.